¡Suscríbete al canal! Aquí se va a decidir quién, uno de los dos tienen que coger para nosotros, vamos a ver qué Papin puede hacer con Mario en contra de Mandy, Mandy usando a Fox, Fox categorizado como uno de los mejores caracteres, desde las Smash primeras, ya sea Smash Bros, Melee específicamente, muy buen caracter, vamos a ver qué puede hacer Mandy. Parece pareja la cosa, especialmente ahora, tremendo intento de parte de Mandy con Fox, está ahí para matar a... ¡Vamos! 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 Bueno, con todo lo que hablé de parte de Mandy, vemos cómo Papin se lleva la primera vida, está manteniendo la segunda y nos lleva muy, muy, muy al ras, señores. Tremendo Edgar, ¡oh! ¡Dios mío! Eso fue una secuencia demasiado increíble, señores. Muy buena de parte de Papin, Papin Mario. Se lleva la primera, un primero a dos, best of three. Mejor de tres, señores. Vamos a ver si cambia de mundo o vuelve al mismo mundo, eh... Mandy. Vamos a Battlefield. Vamos a ver qué nuevo, si vio algo Mandy. Papin tiene unos combos con Mario, está cambiando a todo, hasta Down B. ¡Oh! Tío en camisa de once varas, Mandy. Papin está castigando con unos combos muy, muy, muy buenos, tío. Manteniendolo al ras, engañándolo, el mind game es real, señores. El mind game es real, el spacing es increíble. ¿Qué puede hacer Mandy con Fox? ¿Qué puede hacer? Está, tiene un déficit terrible ahora mismo. Eh... Up throw back air, se parte de Papin. Y combo into up till. Down throw, down throw, señores. Vamos a ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Mandy? Este es el momento. Y si Papin lo deja, vamos a ver. ¿Se puede hacer el down? ¡Oh, my goodness! Los combos terribles, señores. No tiene un arras con los proyectiles. Algo que no hemos visto de Fox usando los proyectiles, señores. Ok. Usando algo Mandy. Back air. Momento de beijar lo falla con el sweet spot, está Mandy. Tiene un momento más para vivir y tratar de matar, por lo menos, esta vida. ¿Qué puede hacer Mandy? Muy buen up till. Trató de hacer au pair, parece como que le falló. Au pair again, pero ahí hizo air dash. Eh... Papin. Dash attack, au pair. No. Un fallido. Buen recovery de parte de Papin. Mandy lo está manteniendo al ras, pero será muy tarde. Vamos a ver, si podemos quitar esa vida, por lo menos. Este es el momento. Space back air de parte de Papin. Momento de edgeguard. Sweet spot para... Para Mandy. Oh my goodness. Dash attack. Back draw. Y es todo por hoy, señores. 2-0. Por parte de Papin. Keane. Mario!